Con la presencia de pequeños y medianos productores, autoridades políticas, edilicias y los miembros del Gabinete de la Producción del Departamento de Chinandega, se llevó a cabo la evaluación de las estrategias productivas que se han implementado en esta zona del país. El acto fue presidido por el compañero Eduardo Centeno, ministro de Agricultura, quien dio una pormenorizada explicación de los orígenes, objetivos, tareas, metas y retos por alcanzar con aplicación de las mismas. Y esto es un orgullo, ver que nuestro gobierno está mandando a ver a los campesinos cuál es el problema, qué forma podemos utilizar nosotros para poder avanzar, para poder salir adelante de esta pobreza que ya vamos avanzando. Ya no estamos como estábamos al principio, verdad, demasiada pobreza. Ahora ya podemos avanzar, ya tenemos otras salidas como productores. Para mi comunidad soy una productora de arroz, maíz, también tenemos cerdo y ganado. Pues estas estrategias nos parecen bien, verdad, porque son estrategias que el gobierno nos está mandando para que nosotros tengamos conocimiento, para sacar mejores producciones, mejores provechos, verdad. Y esto nos está ayudando a nuestra economía familiar, a nuestra economía del país a levantar nuestra producción. Estas estrategias son el fruto de las políticas de desarrollo económico, social y productivo que impulsa este buen gobierno revolucionario en área de la reducción de la pobreza y la implementación de métodos creativos que vinculan el saber popular y técnicas alternativas científicas. Hemos avanzado bastante con las estrategias que él ha implementado, verdad, pero aún más. Yo hacía ahorita ahí en la exposición que necesitamos nuevos bancos de semillas, semillas certificadas para poder avanzar más, producir mejor y con mayor rendimiento. Todo lo que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha hecho en el país, en el departamento, en cuanto a la inversión productiva, en la inversión social, etcétera, que eso ha creado condiciones propicias para que la producción nacional en estos últimos 12 años haya crecido un 76%. Eso es el resultado de la inversión pública, de los programas de gobierno, de las políticas, de las capacitaciones, asistencias, tecnologías, etcétera. El aumento de los ingresos económicos a partir de la diversificación productiva, el cambio de mentalidad y enriquecimiento con nuevas estrategias para el combate a la pobreza son parte de un eje fundamental que va dando frutos, lo cual fue ampliamente debatido para enriquecer esta estrategia productiva a nivel nacional. Desde China, DGA, Jair Carrillo. Multinoticias. Multinoticias.